... Vamos ya con nuestros reportajes, las demandas y deseos de los vecinos de La Chana... ...los resumimos en los próximos minutos de manos de su asociación vecinal... ...hablamos con el presidente, José Fernández. En el periplo que hacemos los viernes acercándonos a nuestro barrio, a nuestras comunidades... ...a los sitios donde se respira ese ambiente de participación ciudadana... ...los grupos, las mareas, los colectivos, todos esos agentes que intervienen... ...en el movimiento ciudadano de Granada, hoy queremos aterrizar... ...y así lo hacemos en las barriadas de La Chana. Aproximadamente unos veintitantos mil vecinos nos acogen en esta asociación... ...a la que queremos impulsar como al resto de asociaciones. Vamos a ir recorriendo, como ya saben, los viernes los distintos barrios de Granada... ...para conocer su problemática, así es que si me acompaña José Fernández Ocaña... ...su presidente ya nos está esperando dentro de esta asociación de vecinos. Ya en el interior de la sede vecinal, su presidente, José Fernández Ocaña. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Jorge. Tiempo este, nos vimos hace ya bastante... ...la asociación de vecinos la sigue gobernando tú, pero ha pasado, ha pasado tiempo. ¿Qué meta ha alcanzado la asociación de vecinos desde hace un par de años... ...fue la última vez que estuvimos por esta casa? Bueno, realmente es verdad que como tú bien dices, hace ya tiempo... ...y bueno, lamentablemente nuestro barrio, las metas más importantes que como veréis, como veis... ...habréis seguido por ahí el tema del AVE, porque era un tema, es un tema vital para nuestro barrio. Hasta la presente no hemos conseguido nada, la marea amarilla, desde la sede de vecinos... ...seguimos planteando nuestra reivindicación, seguimos estando ahí. Y bueno, pues las pequeñas luchas diarias del barrio, de las mejoras del barrio... ...porque el barrio en grandes infraestructuras, pues no tenemos ahora mismo... ...porque son peticiones de grandes infraestructuras, y debido a que la situación ha cambiado mucho... ...desgraciadamente, pues la verdad que, algunos de los proyectos que teníamos previstos... ...como la antigua cartera de Málaga, y el boulevard de las perlas que está ahí a media... ...pues siguen estando ahí, siguen estando que no hemos podido todavía conseguirlo todavía. Igualmente la situación económica no permite muchas mejoras, pero sí esas pequeñas demandas... ...para que al menos la situación de los vecinos y la vida sea más cómoda y más confortable. En materia de seguridad, ¿cómo sigue La Chana? Porque por lo que nosotros sabemos, la situación es buena, ¿no? Sí, bueno, realmente, relativamente, el barrio La Chana es un barrio tranquilo... ...y efectivamente, nosotros tenemos aquí dos policías de atención al vecino... ...y el barrio, pues, salvo raras excepciones, es un barrio tranquilo. Nosotros tenemos el problema que tenemos, tenemos el problema de integración de un sector de inmigrantes... ...que tenemos el problema en el barrio, llevamos mucho tiempo reuniendo con las distintas administraciones... ...a ver qué solución le podemos dar a este problema, que es un problema de integración... ...que es, en cierto modo, lo que nos está deteriorando un poquitín el barrio dentro... ...pero, aparte de eso, el barrio de La Chana es un barrio muy tranquilo... ...y no tenemos problemas de seguridad, la verdad es que es un barrio bastante seguro. ¿En limpieza, José? Pues, bueno, la verdad es que, tengo que decirlo, ha mejorado bastante. Hombre, yo siempre digo que todo es mejorable, pero la verdad es que... ...bueno, este grupo municipal, pues, la verdad es que hay empeño... ...es un barrio antiguo y la zona, hay zonas muy antiguas que parece que no, que no se limpiara... ...pero la verdad es que tengo que decir que el barrio, en tema de limpieza, ha mejorado bastante. Volvemos a ese camino emprendido hace un tiempo, conseguir que el ave no divida la Chana... ...y que sea soterrado, son ya muchos años solicitándole, nos decían desde Participación Ciudadana... ...que a veces las mareas, otros colectivos están absorbiendo parte del trabajo... ...o al menos la movilización ciudadana que históricamente siempre hacían las asociaciones de vecinos. ¿Comen el camino a la asociación? Bueno, realmente no, esto, el germen de la marea amarilla partió desde luego de la asociación de vecinos... ...que bueno, nosotros como chaneros somos parte muy implicada en este problema que tenemos del ave... ...siempre hemos vendido de verdad el producto al resto de la ciudad... ...porque esto, aparte de lo que estoy diciendo de que es un problema de la Chana... ...esto es un proyecto de ciudad, y lo que sí es verdad es que hicimos un llamamiento... ...y quisimos sumar fuerzas de los distintos colectivos, se nos unió el barrio de la Rosaleda... ...luego había distintas plataformas que se nos han unido y bueno, yo creo que es importante sumar... ...yo creo que la fuerza no se ha perdido nada, somos cada vez más... ...y creo que todavía, aunque la gente piense que la marea amarilla está un poquito diluida... ...la marea amarilla está más activa que nunca, y dentro de poco nos verán que estaremos otra vez en la calle... ...reivindicando, porque bueno, el tema del ave, si no hay soterramientos para Granada... ...y no hay, pues no tiene que haber para otro sitio, y yo siempre digo... ...que cuando no hay, no hay para nadie, y si lo que sí es verdad que estamos viendo... ...que en la parte del norte, en Vizcaya, en Bilbao, pues bueno, ha sido llegar el ministro... ...y se le ha atribuido enseguida los soterramientos, y la Shana, pues ya que ustedes saben... ...pues venimos atravesando esto hace mucho tiempo, y no cederemos hasta que lo consigamos... ...porque es el proyecto y el desarrollo de nuestro barrio. Evidentemente es una obra cara, eso no se puede decir que no sea... ...pero debe de haber y deben de buscarse los fondos, porque no solamente divide al barrio... ...sino que además también es un complemento importante para la ciudad. Efectivamente, bueno, esto sí es un proyecto caro relativamente, el otro día leí unas noticias del ministro... ...que decía que él no descarta los soterramientos, a nivel, decía que tenía que ver si son solventes... ...yo creo que, hombre, Granada sobre todo, que es una ciudad muy turística... ...pero nosotros, desde la Marea Amarilla, se han dado muchas alternativas... ...relativamente, el proyecto que presentó el señor Moneo, efectivamente el primer proyecto era bastante caro... ...luego el señor Moneo presentó dos proyectos más, y ahí están los protocolos del 2008... ...que bueno hay unas partidas, porque si esto se soterra y se liberan un montón de miles de metros cuadrados... ...que el Ministerio de Fomento se los cede al municipio, entonces... ...creo que ahí tiene que estar la inteligencia de los políticos para poder, pues con esos metros cuadrados... ...que le cede el Ministerio de Fomento al municipio de Granada, pues costeaban el soterramiento... ...y yo creo que Granada, hombre, es una ciudad que se merece... ...porque estamos viendo pueblos que le están poniendo la vez a pueblos tan pequeños... ...y Granada es una ciudad, tan turística como Granada, y están ustedes viendo el despilfarro que están viendo... ...porque ya llevamos para dos años sin ferrocarriles, los autobuses trasladando a diario a los viajeros... ...y ya van casi por seis millones de euros lo que llevan en gastos en autobuses, nada más... ...yo creo que esto reclama un poquito al cielo, ¿no? Ahora hay seis meses más de licitación que se ha hecho, lo cual nos indica que corto no va. Sí, sí, efectivamente, nosotros siempre lo hemos venido anunciando, porque nosotros conocemos el problema muy de a fondo... ...porque lleva muchos años, en Loja hay un verdadero problema, porque en Loja precisamente empieza el problema... ...y en Loja las obras están prácticamente paradas y yo no sé cómo van a pasar los aves... ...por donde ellos quieren pasarlo, por los túneles estos del siglo XX, o sea que les va a costar mucho trabajo... ...que hay muchos problemas y creo que deberían de ser claros y tienen una oportunidad histórica... ...porque como usted decía, es caro, efectivamente, pero aquí hay muchas... ...porque igual que lo llevan a Antequera, se podría haber hecho una peadero, por ejemplo en Bobadilla... ...o muy cercano a Granada, mientras tanto pues se podría haber hecho el aves... ...pues como ellos hablaban, en una fase, en dos fases, poquito a poco, pero el aves podría haber llegado a Granada... ...nosotros queremos que la gente no se equivoque, que nosotros queremos que llegue el aves... ...igual que todo el mundo en Granada, lo que sí es verdad es que va a ser un coste muy grande... ...el que llegue el aves de cualquier manera a la ciudad... ...eso, los granadinos, eso que hablan de segunda fase y paralelamente que nos harán el soterramiento... ...¿qué van a hacer?, ¿quién va a hacer que derribe todo lo que se está haciendo, la millonaria que se están gastando ahí? ...vamos, es incongruente, pero bueno, nosotros ahora, entre la visita del ministro y Paco, el señor alcalde... ...que va a visitar al ministro, creo que irá con nuestras demandas, vamos a esperar, a ver lo que nos dice... ...nosotros no hemos perdido la esperanza, seguimos ilusionados... ...porque como decía antes, de verdad, la llana, nuestro proyecto, si ustedes ven, yo me gustaría que el ministro visitara in situ... ...la demanda nuestra, para que él viera de verdad el problema que tenemos en la llana, por dónde podemos crecer... ...porque la llana estamos ahogados por vías tanto por un lado como por otro, la vía de Morelia que está por la parte de arriba... ...y estas vías que tenemos aquí estamos encajonados, entonces el desarrollo que nos uniría con el resto de la ciudad... ...y de hecho se han quedado los planes parciales que se han quedado aquí, el plan Oeste 1 y el plan Oeste 2 se han quedado hoy a medias... ...por desgracia, nos ha pillado entre las vías y la crisis, pues se ha quedado esa media... ...y es una verdadera pena porque es una zona con mucho futuro para la ciudad, completamente. Y hablando de ese futuro en nuestros últimos meses, la apertura de nuevos establecimientos comerciales... ...eso de qué forma en la Chana lo habéis vivido, el comercio que siempre ha sido autoabasteciente, el barrio de la Chana... ...¿cómo se ha movido eso? Hombre, no cabe la menor duda que eso le afecta al pequeño comercio, desde luego nosotros desde nuestro barrio... ...y estamos, gracias a que ha entrado también una nueva Junta Directiva de Hacienda de Comerciantes... ...estamos trabajando muy estrechamente con ellos, precisamente ayer firmamos un convenio de colaboración con ellos... ...para que nuestros socios tengan descuentos en los distintos comercios, estamos intentando potenciar el comercio de la Chana... ...porque el comercio de la Chana es un gran comercio, tenemos muchos comerciantes... ...también vamos a participar en la noche blanca, se va a celebrar en marzo... ...o sea, queremos fomentar el comercio de la Chana... ...yo me consta que los vecinos de la Chana utilizan mucho su comercio de la Chana, es muy querido... ...pero no obstante, no cabe la menor duda que estos centros comerciales hacen mucho daño al pequeño comercio. ...pues José Fernández Ocaña, muchas gracias por atendernos en la sede vuestra... ...periódicamente volveremos y nos gustaría que dentro de un tiempo dijéramos... ...ya hay realmente una intención para que la Chana no quede dividida... ...y para que esa zona sea un lugar de expansión para el barrio. ...pues ojalá, ojalá nosotros no vamos a ceder en el empeño... ...muchas gracias a vosotros por interesaros por nuestro problema... ...para que la ciudad conozca el problema que no es solo de la Chana... ...esto que la gente sepa, de verdad como decía antes, que esto es un proyecto de ciudad... ...y el día 12 de febrero, ya lo puedo decir concretamente... ...ya hemos solicitado a su delegación del gobierno para manifestarnos en Granada... ...e invitamos a los ciudadanos de Granada... ...que igual que han hecho con la... ...que es un problema muy importante el tema de la sanidad... ...el tema de las infraestructuras y sobre todo de Granada que vivimos... ...del turismo es importantísimo... ...y de verdad les pido que colaboren con nosotros... ...porque o esto se hace ahora o quizás no lo veamos nunca. Muchas gracias presidente, ojalá que todos esos fines se vayan acometiendo... ...se vayan viendo una luz y nunca mejor dicho al final del túnel. Nosotros aquí en la Televisión Municipal de Granada... ...nos vamos variando de barrio... ...para ir conociendo un poco más a nuestro vecino. Hoy nos vamos a acercar también a la sede de la Asociación Granadina... ...de Jugadores de Azar en Rehabilitación, a Grajer. Desde hace 25 años ayudan a personas con distintas adicciones... ...ya que no sólo atienden a adictos al juego patológico... ...sino también al sexo o a las compras compulsivas. Hoy nos encontramos en la sede de nuestros amigos de Agrajer... ...la Asociación Granadina de Jugadores de Azar en Rehabilitación... ...para que nos comenten su labor... ...y nos digan más o menos las actividades que vienen desarrollando... ...durante los últimos meses. Francisco Estremera, su presidente, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, buenos días. Bueno, hay que dar a conocer la labor importante que realizáis, ¿cuál es? Hombre, pues se hace una labor tremenda... ...porque hay mucha gente que está medida en el juego... ...y no sabe que hay una asociación que le ayuda. Yo me he tirado 27 años jugando y no sabía que existía... ...y he conseguido salir del juego gracias a Agrajer. ¿Cuándo una persona es consciente de que tienes problemas con el juego? Porque muchas veces cuesta trabajo dar ese paso, ¿no? ...de decir, bueno, estoy teniendo un problema. Es difícil, ¿no? Yo creo que yo llegué a tocar fondo. Hay gente que sí se da cuenta. Y bueno, pues antes la situación que yo viví... ...no es tan tremenda como mucha gente joven que viene. Son valientes, se lo dicen a la familia y buscan la asociación. El problema que tenemos es que Agrajer, digamos que casi el 70 o el 80% de la sociedad granadina... ...no lo sabe que estamos aquí, ¿no? O sea, llevar ya muchos años, ¿no? ¿Cuántos años lleváis? Es 25 años que hemos hecho este 11 de octubre. Entonces, yo animo a la gente de que llamen, que ha una enfermedad, porque esto es una enfermedad tremenda... ...y que estamos aquí para ayudar y que se te sale. Vamos a hablar también con Paloma García, que es trabajadora social de Agrajer... ...para que nos comente un poco cuáles son las actividades y cuáles son las terapias... ...que se le vienen realizando a las personas que vienen demandando ayuda. Bueno, Agrajer, como ha dicho Paco, es un centro de tratamiento ambulatorio, ¿vale? Entonces, damos tratamiento a personas con problemas de juego patológico... ...y otras adiciones sin sustancia. También eso que no se suele decir, pero también tenemos... Como por ejemplo, para que la gente no se entienda. ...personas con problemas con adición al sexo, a las compras compulsivas, ¿vale? Además del juego patológico, que es la mayoría. Entonces, el tratamiento se basa en grupos de autoayuda y ayuda mutua... ...que lo llevan los terapeutas, que son ya jugadores rehabilitados... ...y familiares rehabilitados, y son todos voluntarios. Luego cuenta con el apoyo psicológico y social, que somos una psicóloga... ...y una trabajadora social, y un abogado, asesor, ¿vale? Para resolver también dudas y aconsejar y eso. ¿El perfil de los que vienen demandando ayuda ha cambiado en los últimos años... ...o sigue siendo habitual? Bueno, todavía, hoy por hoy, hay mucha gente que acude... ...por problemas de juego más tradicional, como las tragaperras... ...pero es verdad que llevamos dos años que cada vez hay más gente de juego online... ...y el perfil ha cambiado totalmente, cada vez viene más gente joven... ...en vez de venir con su mujer, vienen con sus padres... ...y eso es una problemática que, bueno, que cada vez va en aumento... ...porque el juego online, aparte, se puede acceder desde el móvil... ...y es algo muy difícil de detectar y que muchos jóvenes están... ...teniendo muchos problemas. Supongo que habréis encontrado durante todos estos años con problemas realmente... ...graves, ¿no?, de estructuras familiares que se podrían ver afectadas... ...porque estamos hablando de economía también, ¿no? Claro, la familia se ve totalmente deteriorada... ...ya no solo por las deudas, sino por el aislamiento que... ...que los jugadores empiezan a tener, ¿no? Como el juego gira en torno, o sea, es toda su vida... ...al final eso repercute tanto en los hijos, en la pareja... ...en las familias de origen, como la relación con hermanos o padres... ...entonces todo eso y la falta de comunicación. Paco, a nivel de vuestra asociación, ¿qué demandas tenéis? ¿Qué necesitáis, qué ayuda necesitáis o qué veis que se puede mejorar... ...por parte de administraciones, gente en general? Hombre, demanda, pues, los recortes, la situación del país... ...bueno, pues, no han recortado mucho... ...sí es verdad de que estamos, el año pasado estuvimos a punto de cerrar... ...pusimos la cota un poco más alta porque somos los, digamos, socios, ¿no? Y todos tenemos una cota, pero que lo que demandamos es que por lo menos nos ayuden... ...pues no sé, dirigirme al ayuntamiento, a cualquier... ...que, bueno, yo qué sé, que es que esto no se puede cerrar... ...esto es, yo digo que a mi familia, a mi segunda familia... ...porque aquí he encontrado, pues, lo más grande, ¿no? Aquí yo he descubierto la verdad... ...es que te cambia la vida porque... ...un enfermo como yo... ...te das cuenta que estás enfermo cuando vienes aquí... ...y esto es muy grande. Paco, nos has comentado antes de empezar que realizáis además actividades... ...fuera de la asociación, nos has comentado también que hace poco habéis realizado una... ...sí, hicimos el, nuestros 25 años universitarios... ...de, que se abrió, 25 años que estamos abiertos, ¿no? Actividades pues hacemos muchas... ...lo que pasa que los meses... ...no podemos, tenemos también ahora... ...la actividad como es, se llama la... ...la de la Olla de San Antón... ...tenemos también... ...que vamos a hacer una de... ...una comparsa... ...para ganar fondos para la asociación... ...pero es muy difícil... ...que nosotros no podemos meternos en el medio de comunicación porque... ...si tú le das... ...difunción, pues nos cuesta el dinero, nos condenamos. Bueno, una labor importante la que venís realizando... ...alguna cosa más te gustaría añadir, Paloma. Pues las personas que tengan un problema de adicción... ...tanto al juego como a otras adicciones sin sustancia... ...pueden ponerse en contacto con la asociación... ...al 958 48 92 93... ...o por la página web www.agrager.org. Que aumente la conciencia de que esto es un problema... ...y que sobre todo... ...veamos que los jóvenes... ...pueden caer muy fácil en el juego... ...y también un llamamiento a las mujeres... ...que también hay muchas mujeres con este problema... ...y les cuesta muchísimo pedir ayuda. Nos quedamos con esa reflexión... ...desde la sede de Agrager. Último receso en el programa de hoy... ...afrontamos ya la recta final. ¡Gracias!